mis queridos amigos como me les va las mujeres son unos seres totalmente encantadores bueno hay tantas cosas hermosas para decir de la mujer claro hay gente que ha tenido experiencias duras también yo mismo las he tenido con el sexo femenino pero ellas son hermosas de todos modos así como son uno se hace la pregunta de por qué los grandes iniciados y los grandes hombres de la historia pues no se les ha conocido mujer hacemos por ejemplo en jesús aunque hay quienes dicen que si tenía su compañera y que esa compañera era maría magdalena pensemos en una persona más reciente que es la cual se habla mucho en las redes nikola tesla tampoco tenía mujer y los otros grandes iniciados de la historia se consagraban a la búsqueda de la divinidad y renunciaban al sexo hay una anécdota muy hermosa de san francisco y asís que tenía una noviecita muy linda que se llamaba clara él era de familia rica igual que ella y cuando él abrazó la fe cristiana clara lo buscó él andaba como un loquito por ahí en los caminos de asís predicando y durmiendo en cualquier parte y ella lo buscó y él le dijo clara tú eres un tesoro el tesoro más grande que le he conocido y yo he renunciado a los tesoros terrenales entonces no puedo aceptarte porque ella le pidió que le permitiera ser parte de su grupo y fue así entonces como ella se retiró llorando y decidió crear también un grupo de religiosas que hoy en día se conocen como las hermanas clarizas clarizas viene de clara que era la novia de san francisco y san francisco pues formó a los franciscanos son historias muy bonitas el caso es que la sexualidad es un terreno resbaladizo y complicado cuando se habla de las cosas religiosas el gnosticismo por ejemplo Samael Albedor dice que la realización solo es posible a través de la mujer por eso le escribió el matrimonio perfecto trataba un libro bastante grueso y enseña como vivir una vida de castidad dentro del matrimonio llevando un matrimonio sin mansilla un matrimonio sagrado hablando con mi gurú hace ya unos días puesto que ya él no está aquí conmigo hablando sobre este tema él me explicó algunas cosas y entonces lo que le entendí fue lo siguiente cada ser humano hombre o mujer tiene en sí mismo ambos géneros o sea un hombre es masculino y es femenino una mujer es femenina pero también es masculino esas dos no sé si llamarlas polaridades normalmente están desequilibradas o sea por lo general un hombre es demasiado hombre demasiado machote o demasiado afeminado y una mujer o es demasiado femenina o es demasiado masculina pero normalmente no hay un equilibrio en eso entonces lo que se busca a través de la enseñanza de los grandes iniciados hindúes que la traen desde la época de los Vedas y que hace parte de la forma y el estilo de vida Kailasa a través de los San Yacin son unos monjes que renuncian como mi maestro a todas las cosas terrenales para dedicarse a una misión la visión de ellos es que hay que integrar dentro de nosotros lo masculino y lo femenino de tal manera que no se nos haga una necesidad buscar al otro sexo porque ya se está expresando dentro de uno y hay un equilibrio perfecto entre esas dos polaridades posiblemente por eso estas personas son bastante femeninas pero también al mismo tiempo muy masculinos es más la imagen que nos han pintado de Jesús es esa también una persona muy delicada muy tierna con rasgos con rasgos muy delicados también pero al mismo tiempo era de un templo y de un carácter muy muy definido muy masculino pero al parecer ya tenía integradas esas dos polaridades hablando de mi maestro sirinitiananamaya priyananda maharag también yo he notado o noté mientras estuve compartiendo con él esa situación es una persona muy delicada muy tierna al hablar con las personas pero al mismo tiempo es de un carácter y una masculinidad a toda prueba pero reúne esas dos características en sí y él es asexual porque él ha renunciado al sexo humano y se ha dedicado a cultivar su energía para despertar la kundalini la sagrada energía de la madre cósmica dentro de su cuerpo logrando con esto obviamente el despertar de los chakras y activando poderes y bueno una cantidad de cosas increíbles y trascendiendo en los planos obviamente yo también veo que consagrarse a una mujer en el caso del hombre porque es bastante exigente o sea aceptar compartir con una mujer como compañera es algo muy muy exigente y al hacerlo desviamos nuestra atención de lo espiritual y nos concentramos en lo simplemente carnal en lo físico en lo material puesto que el sexo no se entra en el cuerpo obviamente con la relación de pareja no solo es sexo muchas muchas cosas más pero el sexo juega un papel bastante preponderante diría yo entonces pues recuerdo las palabras bíblicas si una persona no puede dedicarle tiempo a dos señores está con el uno o está con el otro si nos consagramos a las cosas divinas es lo divino y si nos consagramos al mundo pues es al mundo y obviamente a la vida de pareja y dice entonces la vida de un San Yasi es una vida tremendamente exigente porque se exigen a sí mismos de una manera despiada diría yo lo digo porque muchas veces vi al maestro Sirinitian Anamaya velar casi toda la noche haciendo cosas porque él nunca estaba en activo él trabajaba o trabaja muchísimo por internet y difunde las enseñanzas del estilo de vida Kailasa por el mundo entero a través de la web entonces largas larguísimas jornadas y dormía unas poquitas horas y poco igualmente en cuanto a los deseos humanos también en muchos momentos constate que él ya no le presta atención a eso porque es simplemente algo muy humano el desear entonces se deja llegar por la inteligencia superior que yo diría que es la conciencia y eso es mucho más productivo mucho más hermoso por lo tanto mi amigo tenga usted bien claro eso en la medida en que nos consagramos la pareja las cosas sagradas yo diría que pasan a un segundo plano aunque se puede compartir una espiritualidad también y una entrega hacia lo místico y hacia el cultivo de la conciencia con la pareja claro que sí y es una escuela maravillosa también el matrimonio bien vivido es maravilloso pero el hecho de tener sexo con una mujer nos convierte en adictos al placer físico carnal con lo cual vamos a estar tomando cuerpo indefinidamente esta conclusión pues me ha llegado después de meditar un poco sobre estas cosas entonces la idea de un sannyasi por ejemplo monje y renunciante es liberarse de la rueda del samsara liberarse de las reencarnaciones y para liberarse tiene que renunciar a los deseos y a todo tipo de apetito por ejemplo usted no verá a un maestro comiendo como nosotros comemos que simplemente ya una empezó el primero espera que el hambre castiga primero al hambre y las ganas de comer y cuando ya está calmado entonces ahí sí come no permite en ningún momento ser dominado por la gula y come muy pero muy despacio con conciencia no llevado por el instinto entonces repito igualmente igualmente creo que se me va a acabar la memoria del celular igualmente con respecto a los placeres sexuales pues ellos renuncian al sexo como tal para que su energía sexual kundalini se vaya activando y vaya subiendo a través de la columna vertebral y activando los chakras hasta llegar al cerebro y a despertar el tercer ojo la glándula pineal bueno son cuestiones interesantes para muchos de ustedes que yo sé que están incursionando en este camino espiritual este camino iniciático en este camino de la búsqueda interior porque eso se trata se trata de introspectarnos sobre nosotros mismos y buscar la liberación no hay un cielo como nos lo han pintado ese cielo tenemos que construirlo nosotros mismos y lo construimos adquiriendo dominio no solo sobre nuestros deseos terrenales y humanos y sobre nuestros instintos por los cuales nos dejamos llevar tantas veces sino también adquiriendo dominio sobre la mente que es la loca de la casa porque controlar la mente es bastante complicado si la mente cuando usted trata de controlarla olvídese lo que hay que hacer es observarla como actúa sin identificarse porque de lo contrario es imposible de manejarla bueno mi amigo espero que estas ideas le dejen algunas cosas claras que de pronto usted tenía y que ilumine con bien su vida interior namasté